Pizza tramposa. Vamos a comenzar extendiendo una de las tortillas sobre la mesa y la untamos bien con salsa de tomate, poniendo una buena capa de queso rallado encima. Tapamos con la otra tortilla, chafamos para unificar y lo ponemos en una sartén amplia con la tapa puesta. A fuego bajo, el queso se irá fundiendo y las tortitas se irán uniendo la una con la otra. Por otro lado, batimos unos huevos en un bol añadiendo salsa de tomate, una pizca de sal, pimienta negra, como si no hubiera un mañana, orégano, albahaca fresca cortada a mano, toscamente y listo. Batimos con el tenedor a la antigua usanza y la tortilla estará lista. La ponemos en una sartén a fuego medio y sin dejar de remover para que el cuajado sea uniforme y jugoso. Agregamos más queso rallado por encima y cubrimos con las tortillas unificadas. Volvemos a poner la tapa, procurando que el diámetro de la tortilla sea igual o menor que el de la sartén. Bueno, tampoco nos volvamos locos. Una vez doradito el queso, damos la vuelta como si fuese una tortilla, con decisión y valentía. Ahora tenemos que coronar nuestra pizza con ingredientes ricos ricos, trocitos de queso camembert, unos cherries ahumados con el soplete, jamón cocido, albahaca fresca, un hilillo de aceite de oliva virgen extra y... ¡tachán! ¿Qué os parece? ¡Pizza tramposa!